De regreso los chivetes para ti con la alcahueta y estamos viendo aquí ya bajo las sábanas Agustín y Gala, pues ya están aquí durmiendo juntos, recordemos que pues ya llevan dos días durmiendo juntos, así es que pues tú dime qué te parece, es una pareja que te gusta, te disgusta, los estás odiando o hacen una buena pareja, qué te parece, pues ya están aquí como lo había dicho, vemos que las rosas, el perfume sirvieron y ya están aquí ellos juntos, así es que pues vamos a ver cómo resulta todo esto, en qué termina, si es que termina o sigue y pues síguenos en los chivetes y ve a votar por tu favorito No te lo pierdas